En la historia de mi ciudad, que es la ciudad del muralismo, nunca se había visto que me tienen preso a alguien por pintar. Kevin Laguna, conocido en el mundo del arte como Vinc, tiene ya tres semanas de estar libre en Guatemala, después de permanecer diez meses en prisión por pintar un mural que pretendía inmortalizar el triunfo histórico de Nicaragua en el Miss Universo. A la hora de estar haciendo este mural, nos llegaron a cancelar y mi error fue, para ellos, para mí no es un error, no quedarme callado y decir en las redes sociales lo que había pasado. Vinc recuerda con tristeza el momento en que le cortaron el pelo, que califica como signo de su libertad. Que te tengan enchachado como si sos un criminal de pies y manos, rodeado de policía y alguien cortándote el pelo sin darte explicación. Estando en prisión, logró dibujar en pequeños papeles que mantenía escondidos, pero ahora sueña con volver a pintar. Tengo muchas ganas de tocar muchos temas que vivimos, historias adentro y hablar de muchas cosas. Miembros de la comunidad de nicaragüenses en Guatemala manifestaron su respaldo a los excarcelados que decidan quedarse en Guatemala. Un acompañamiento al proceso de regulación migratoria, decirle a dónde ir y optimizar todo el tiempo que pudieran necesitar. Vinc, así como los otros 134 excarcelados, organizan su tiempo entre exámenes médicos y terapias psicológicas mientras avanza su proceso de reasentamiento. Muchos aún con temor por lo que vivieron en su país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.